¿Cómo están todos los avances con Vira? Mi nombre es Esteban y soy cantante de La Sensación del Barrio. Le quiero mandar un saludito para Max Flores, de Cumbia al Máximo, y te voy a dejar un temita titulado Caigo y Luego Me Levanto. Escuchá. Siempre, siempre, yo voy para el frente, por más que la vida ponga trabos, tras tapillas y me tropiece. Caigo, luego me levanto, sigo mi camino y vuelvo en un rato. Y es que soy un pibe de barrio, no manejo códigos de garca porque así no me enseñaron. Claro, yo sí me rescato, vivo el día a día con lo que me gano. Hasta ahí nomás, nos estamos viendo, un abrazo enorme. Chau, chau.